Baby, tú sabes todos esos tiempos bonitos que tú y yo tuvimos, pero en verdad ya no es lo mismo, a veces siento que estoy locamente enamorado, a veces siento que quiero estar solo, pero en verdad ya no aguanto más. No sabes cuántas veces he sufrido por ti, me desespero al saber que ya no somos felices, te puse a ti primero y me olvidaba de mí, me olvidaba de mí, y no puede ser así, pero el fracaso comenzó a ganar, cuando tus besos y caricias desistían ya, me haces falta y no lo puedo negar, y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír, y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, quiero sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír, aunque no estés así. Quiero sonreír, aunque las noches sean bien frías, olvidando todos tus besos, olvidando que eras mía, esos preciosos momentos que tuvimos tú y yo, los que tiro por la borda, con deuda en el amor, yo lo dudo, tú sabes que mi amor era tuyo, pero este sentimiento con el alma la destruyo, lo lamento, no es que yo no tenga sentimiento, pero solo te expreso lo que siento por dentro. Y cuando yo detenía en mis brazos, me prestabas dos pedazos de mi corazón. Y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír. Y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír, aunque no estés aquí. Hey, nuevamente, give me whitey, baby. Pa' que sepan que los hombres también tienen sentimientos. Desde Link, Music, Yeriel. Y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír. Y ya no puedo ser feliz, desde hace tiempo no vuelvo a sonreír, y las cosas no pueden ser así, no pueden ser así, tengo que sonreír, aunque no estés aquí.